Música Música Oh Calma, 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 calma Calma, Martín, calma, con la pelota. Hay que llegar a Paul, pide David, pide, dispararon el doble pivote. Mira, arriba, arriba, acá, arriba. Bien, 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 llegaron el doble pivote, Conor en el balón, Lachos. Se marca, de más solo. ¿Ya ha visto yo el partido? Juan Milena, por favor ¡Pisar y Alex! 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 ¡Ahí está! ¡Erik, está! ¡De cara! ¡De parada! ¡Abierto! ¡Abierto! ¡Calma! ¡Calma! ¡Erik! ¡Erik! ¡Pruca! ¡En que recuperemos valor! ¡Priado! ¡Vuelta! ¡Pruca! ¡Erik! ¡Erik! ¡Habla! ¡Habla! ¡Quieres! ¡Están peleados! ¡Están peleados! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien, Rubito! ¡Bien, Gabá! ¡Bien! ¡Bien, Rubito! ¡Hugo! ¡Esa derecha de palo ahí, mi niño! ¡Bien, Rubito! ¡Gracias! 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 ¡Segura! ¡Segúrenlo! ¡Ale, a la espalda! ¡Ale, a la espalda! ¡Vamos, Ale! ¡Bien! 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 ¡A la vuelta! Buen salido. Ahí la diagonal. ¡A la vuelta! ¡Bien! 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 Esto es muy lejos de Alexandro. ¡Venga! ¡Vamos, Camus! 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 ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! Bien, ya bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, shit! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me echamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Está bien Samuel! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Venga, pues! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Sube! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Ahí tiene la banda! ¡Venga, Ale! ¡Venga, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Sube! ¡Sube! ¡Los gols! ¡Ya no estamos muy abiertos! ¡Ya no estamos muy abiertos! ¡Lukas, no te pierdas! ¡Lukas! 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 Ahí que era buena Sí, sí, el problema fue con tres dedos Sí, sí, sí ¡Lukas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Salvo! ¡Corra ahí, ¡corra! ¡Ya subo! y la mano y y y y y y y y y alguna conclusión en diagonal para llegar aquí no siempre corbata no porque dice yo no 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 y no y i 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!